...que por supuesto no vamos a dejar de contarles. Esto pasó durante la visita de los ministros. La titular de salud reprendió, le llamó la atención al director del hospital de Santa Rosa. ¿Por qué? Miren ustedes, un basural, una gran cantidad de residuos hospitalarios, encima altamente contaminantes, que se acumulaban sin ningún control. Como si fuese una chanchería, señores. ¿Y esto dónde está? ¿Dónde estaba ubicado? A metros tan solo de la lavandería, donde debe haber, como todos podemos entender, una higiene extrema. Patricia García ordenó sacar estos desechos inmediatamente y cancelar el contrato con el proveedor que cobra, ¿cuántos señores? Que es plata que además sale de los bolsillos de todos los peruanos. 30 mil soles mensuales, casi 10 mil dólares por retirar estos residuos. Y esto de la basura, o sea, no puede ser que usted está pagando el contrato, se ve que se hace, doctor, director. Miren, no fue, y acá hay un abierto, a campo abierto, se tiene que ver, no podemos tener. Y en este sitio donde voy a poner el hospital de campaña, también hay que definir dónde es que se va a manejar la basura. O sea, hay que hacer un plan con eso. Nosotros lo teníamos en este lugar, ¿no? Y se tuvo que acondicionar eso. Y Perú, bueno, está bien, ¿no? Y ha sido un día fructífero, como lo comentaba además Leonardo, desde Piura, porque así nomás no llegan los integrantes, representantes del Ejecutivo a una zona afectada. Pero yo digo, si la ministra de Salud nunca visitaba este hospital, jamás de repente nos enterábamos de que había un basural prácticamente al costado de la lavandería, donde tiene que estar todo absolutamente impecable, porque se trata de un sitio que alberga personas enfermas. ¿Se dan ustedes cuenta de hasta dónde puede llegar? ¿Qué magnitud puede cobrar una situación como la que se vive ahora mismo en nuestro país? Bueno, señores.